Bueno, Diego, es un placer estar aquí contigo en este sitio tan único y en un momento tan excepcional, quizás, de la historia. Veremos en cómo evoluciona y con una persona tan excepcional como tú. Te agradezco mucho. Ahora pusiste la bala alta, pero igual muchas gracias por invitarme. Creo que no necesitas introducción, así que vamos a ir directo al grano. Y quiero empezar preguntándote qué crees que significa o que puede significar lo que está sucediendo aquí en Kazán, en Rusia, en esta cumbre de los BRICS, para el sistema económico, político, geopolítico del mundo en el que estamos ahora mismo. Mira, mucha gente lo está llamando como el evento geopolítico de nuestra generación. Yo te diría que lo que es muy interesante de este momento es que mientras fallan todas las instituciones que fueron resultado del tratado de Bretton Woods, todo lo que propone BRICS florece y triunfa. O sea, este foro me parece en muchos sentidos un éxito rotundo por la cantidad de líderes que vinieron, la cantidad de cobertura que está recibiendo, la cantidad de intereses que está representando y la alternativa tan positiva e inspiradora que está presentando al mundo. Entonces, en ese sentido, ya me parece un éxito absoluto. Yo creo más bien que estamos viendo el cómo se va a dar este proceso de transición, pero que es un proceso de transición es inevitable. Es interesante el ver que lo que está sucediendo aquí, en un principio, es un foro económico, podríamos decirlo así. No hay, en principio, ningún otro tipo de interés. Bueno, luego los miembros se llevan bien entre sí, obviamente, para hacer negocios hay que llevarse bien. Pero, ¿cómo crees que esto puede evolucionar, si tiene algún tipo de evolución? ¿Y cómo puede afectar a las estructuras de poder ahora mismo en el mundo? Mira, qué interesante la manera como lo mencionas, porque es importante recordar que toda economía es economía política. El hecho de que nosotros podamos pensar en la economía como una disciplina por sí sola, ya es representativo de un tipo de colonialismo mental económico. La economía siempre es política, ¿por qué? Por los títulos de propiedad, por la manera en cómo se relacionan las civilizaciones, las formaciones políticas y los estados. Entonces, claro, es un foro económico, pero es de política económica, porque gestiona la manera en cómo diferentes países soberanos tratan de encontrar puntos en común para sus intereses. ¿Cómo esto puede, de alguna manera, abrir nuevas puertas o trazar un camino hacia el futuro? Bueno, muchos de los intereses que están aquí representados hoy tienen en común una característica negativa, que son países excluidos de la hegemonía económica liberal, del régimen liberal anterior. Entonces, como el régimen liberal usaba la economía como una herramienta de destrucción masiva, a través de las sanciones, la instrumentalización del SWIFT como un tipo de terrorismo, los bloqueos, en fin, la intervención política, ¿no? La democracia social hegemónica como una imposición ideológica hacia todos los países. Lo que casi todos los miembros de BRICS tienen en común es que fueron agredidos, violentados y terrorizados por el mecanismo, por el régimen liberal, y acabaron excluidos. Pero el problema es que cuando hay más gente excluida que incluida en la hegemonía, pues se abre la oportunidad para una nueva formación socioeconómica. Entonces, a eso yo creo que le podemos dar una lectura material diciendo, las condiciones materiales llevaron al orillamiento y aislamiento de todos estos países que se dieron cuenta que tienen algo muy grande en común. Estaban siendo dejados fuera del juego económico hegemónico liberal. Por ende, su capacidad de tolerárselos unos a los otros es suficiente motivo para entablar conversaciones como las que estamos viendo aquí, con un tono de solidaridad, con un tono de paz, y con un tono de construcción de un futuro común. Entonces, es realmente esto el surgimiento de un nuevo proyecto universal en un sentido geopolítico, pero es universal todavía más potente que aquel falso universalismo que planteaba el régimen liberal, que era un tipo de universalismo impositivo, que era o eres liberal, o Estados Unidos y el tío Sam te visitan. Entonces, lo que plantea BRICS hoy es realmente una alternativa que de manera escatológica se produce por todos los excluidos al régimen hegemónico liberal. Me parece muy interesante lo que acabas de decir porque creo que hay una cosa que a veces se pasa por encima cuando hablamos de un foro como este, de una organización como esta, es que detrás de una forma de relacionarse, pongámoslo así, económica, política, diplomática, hay una idea de ser. Hay una idea de cómo los pueblos se piensan a sí mismos. Entonces, ¿cómo crees que este foro, esta organización que está surgiendo, aunque tiene una historia, pero creo que es un momento bastante decisivo, ¿cómo esta organización promueve una nueva forma de que los pueblos se piensen? Mira, y qué perfecto ejemplo el hecho de que este foro se esté llevando a cabo en la ciudad de Kazán. Aquí en Kazán hay templos de varias religiones distintas, coexistiendo de una manera perfectamente pacífica. Pero no solo el tema de cómo las religiones coexisten en Kazán, que es una de las ciudades más importantes de Rusia, que además es floreciente, sino que se ha vuelto un hub logístico de comercio entre Rusia y China. Dos potencias, casi un nuevo G2, ¿no? Que podría decirse que, bueno, se había profetizado, ¿no? Que cuando la Unión Soviética y China entraran en acuerdo, en este caso Rusia y China entraran en acuerdo, surgiría un nuevo modo de civilización. Y Kazán es el ejemplo de eso, por la manera en cómo pueden interactuar estas religiones. Además, un hub logístico entre Rusia y China con comercio en moneda local. Entonces, Kazán presenta casi de manera embriónica la metáfora para lo que pudiéramos esperar de un nuevo mundo bajo BRICS. Porque a partir de la premisa de que existe tal cosa como una enemistad entre tipos de ser en el mundo, entre tipos de persona, individualidad, creencia, credo, valores y virtudes, ¿no? Y esas enemistades se dan simplemente por los credos. No, se dan también en gran parte por las dificultades materiales de los pueblos. O sea, es la dificultad material el tener que luchar por los recursos, lo que produce en gran parte los conflictos. No es solo la enemistad o la diferencia de creencias, ¿no? Entonces, es bonito ver en Kazán cómo nosotros estamos viendo, bueno, claro, cuando la gente tiene posibilidad de una vida digna, es más fácil de coexistir. Entonces, esto pone en retrospectiva, en otra luz, todos aquellos conflictos que nosotros podríamos leer de nuestras civilizaciones anteriores. Pues, por supuesto, cuando hay escasez, es más fácil que tú justifiques una pelea territorial en nombre de motivos teológicos. Pero cuando hay abundancia, hay posibilidad de coexistencia. Y eso me parece una manera muy bonita de cómo nosotros podemos interpretar un mundo que busque vínculos comerciales de mayor igualdad, de mayor horizontalidad, de descentralizar los polos de poder, para que así, cuando se hagan relaciones políticas, comerciales y económicas, sea en búsqueda de horizontalidad, de igualdad y de una construcción de un camino realmente universal e inclusivo, no universal excluyente, como era el régimen liberal. Es muy interesante lo que acabas de decir. Creo que has tocado algunos puntos que todo el mundo, de alguna forma, ve. Podríamos poner muchos ejemplos, pero generalmente, en un país, cuando la economía empieza a fallar de una forma estrepitosa, es cuando empezamos a ver conflictos internos. No es nada conocido. Y claro, decimos, no, pero es que la gente quiere, quiere esto. Pero ¿quién controla la economía? ¿Quién está causando esa crisis que hace que luego la gente se pelee por cosas que no tienen? Porque todos lo haríamos, obviamente. Si a mí me falta y tengo que darle a comer a mis hijos, algo tengo que hacer. Y todos podemos empatizar con ese sentimiento. Entonces, quería llevar esto a Latinoamérica. Porque Latinoamérica creo que es una región que ha sufrido mucha injerencia económica, política, militar, diplomática, principalmente de Estados Unidos en el último siglo. ¿Cómo podría un foro como este tomar fuerza y qué podría ofrecer a Latinoamérica? Mira, y me encanta que tuviste ese desliz freudiano de decir que la región de Latinoamérica es un país. Yo encantado y totalmente de acuerdo con tu primera postulación. Yo defiendo la idea de una patria grande. A mí me parece realmente que los países de América del Sur, desde México hasta Patagonia, necesitamos un proyecto geopolítico unificado. De países que sean hispanohablantes y lusoparlantes. Tenemos en común un pasado, una historia, una cultura, una serie de creencias religiosas. La compatibilidad de idioma entre el español y portugués es altísima. Son dos idiomas que tienen una compatibilidad del 89%. Casi ningún par de idiomas tiene esa compatibilidad histórica. Además de nuestra herencia, nuestro bagaje cultural. Entonces, ese bloque iberófono, o sea, que comparte esa serie de características, tiene necesidad de tener un bloque geopolítico con intereses compartidos. Que tienen que ser representados y tienen que ser construidos al unísono. Porque nosotros históricamente hemos estado en procesos políticos de sometimiento. Primero durante la colonia y ahora en un tipo de neocolonialismo. Pero realmente la idea de Pax Americana o la doctrina Monroe de América para los americanos, pues fue América para los gringos. Porque el neocolonialismo no es nada más que otro tipo de extractivismo, que por cierto, mucho peor que el proceso de colonia. O sea, las mineras canadienses, la cantidad de intervenciones y golpes de Estado por parte de Estados Unidos. O sea, el neocolonialismo es sumamente más brutal que el proceso de colonia. Pero primero tenemos que identificar y reconocer que estamos nosotros sometidos a un proceso actual neocolonial. Entendiendo eso, para que nosotros podamos tener un lugar en la mesa con los países y las potencias y los imperios grandes del futuro, necesitamos unificarnos. Porque solo a través de una gestión unificada de nuestra fuerza de trabajo, nuestros recursos y nuestro bagaje cultural compartido, vamos a romper la historia de sometimiento. Porque si no, si entramos nosotros como países balcanizados a un nuevo bloque geopolítico, de nuevo vamos a estar sometidos a los intereses de países más grandes. Por eso es fundamental el papel que juega Brasil, que ya es uno de los miembros fundadores de BRICS, que puede gestionar por la entrada expedita de otros países del sur global, especialmente de América del Sur, para que nosotros podamos entrar a BRICS, pero de nuevo, tenemos que gestionar los intereses compartidos de un bloque geopolítico. Entonces, claro, esto es la alternativa viable para los países de América. Pero la tenemos que entender moviéndonos del lugar de ser, de nuevo, pequeños países sometidos y súbitos, ahora sí a buscar nuestro interés como una región que tiene un interés geopolítico unificado. Para terminar, ha mencionado algo que creo que es interesante de resaltar, ha mencionado la superación del populismo, de tanto de derecha como de izquierda. Y en muchos foros, en muchos lugares, se habla de que hemos sobrepasado el discurso dialéctico de derecha a izquierda y que estamos asistiendo al surgimiento quizás de nuevas fuerzas políticas que ni identifican con lo que tradicionalmente hemos llamado como derecha ni tradicionalmente hemos llamado como izquierda. ¿Crees que América Latina está en ese camino? Porque lo que uno ve desde fuera, porque no vivo allí ahora mismo, es que sigue habiendo una dialéctica muy fuerte entre la derecha y la izquierda y que ambas pueden tomar posiciones muy radicales. Mira, lo interesante de esto es que habría que entenderlo en el paradigma histórico que nos tocó vivir como constitución. Todo esto surge porque realmente la izquierda y la derecha son dos espectros políticos liberales. O sea, tú eres de izquierda y derecha, pero siguen habiendo una serie de supuestos a priori como la democracia, la libertad del sujeto, los derechos humanos. Todos esos son características de la filosofía política liberal. Entonces, hablar de izquierda y derecha es hablar de liberalismo. El problema es que como vivíamos en un paradigma de Francis Fukuyama, del fin de la historia, después de la caída del muro de Berlín, Francis Fukuyama hace la aseveración de que se acabó la historia política. Había supuestamente fracasado el marxismo con la Unión Soviética y realmente lo que había ganado era la socialdemocracia con tintes de derecha e izquierda. Keynesiano, más de Hayek, hoy algunas tendencias libertarias, paleolibertarias, un poco más radicales, pero todo se movía dentro de ese paradigma. El detalle es que nos volvimos tan enfocados en que el liberalismo era la respuesta que pensábamos que mover de izquierda a derecha era suficiente para la oscilación política. Cuando, a contrario de lo que realmente creíamos, surge China, por ejemplo. China es una nueva formación socioeconómica con orientación socialista, pero definitivamente el partido comunista chino parte de la teoría de Marx. O sea, tú lees la constitución de la República Popular China, los primeros 50 artículos están sacados del capital. O sea, es realmente una formación política cuya tecnología política refleja la filosofía de Marx. Es increíble. Yo sinceramente me he dedicado mucho a estudiarlo y me da gusto, me da placer ver cómo realmente ellos desarrollan tecnología política suficiente para justificar una nueva nomenclatura de su formación política. Por ende, esto nos debería de reflejar que realmente estábamos estancados en un movimiento mínimo. ¿Y por qué el populismo? Porque cuando realmente la diferencia entre izquierda y derecha era tan mínima, el discurso tenía que ser muy exagerado para justificar una diferencia entre los dos. Pero realmente, ¿cuál era la diferencia entre izquierda y derecha? Eran gestores del capital nacional contra gestores del capital extranjero. Esa era la diferencia entre izquierda y derecha. Globalistas contra soberanistas. Pero si los dos defienden los intereses del capital y no hay un movimiento en el sistema económico, realmente las condiciones materiales no se mueven. Y eso también explicaría por qué los agravantes o los dolores sociales fueron en escalada, hasta el punto de volverse realmente problemáticos, cuando nos dimos cuenta que ni la izquierda y la derecha promovían ningún tipo de solución real. Entonces, abrirnos al mundo de BRICS es ver, hay otros tipos de formaciones políticas, hay otros tipos de organizaciones sociales, hay otros tipos de maneras de llevar la relación entre países. Y eso nos debería, obviamente, despertar una curiosidad, pero también un sentido de urgencia, de que nosotros también tenemos que aprender y tenemos que tratar de replicar y aplicar lo más que se pueda esta tecnología política del nuevo mundo, que es el futuro asiático, para que nosotros no quedemos tan atrás en el momento de entrar a este nuevo bloque. Bueno, creo que hemos cubierto de forma breve un poco todo y realmente espero que hayamos, yo por lo menos he aprendido algo, he sacado alguna conclusión de lo que tú me has comentado. Te agradezco mucho. Creo que el hecho de que tenemos que pensarnos diferentes para poder relacionarnos de forma diferente y que tenemos que liberarnos de ciertas ataduras narrativas, creo que es muy importante. Sin duda, te agradezco mucho por la entrevista, un placer. Un placer, muchísimas gracias. Igual.